Desde el desafuero, más o menos, ¿no? Hemos participado en la Convención Nacional Democrática cuando fue electo presidente legítimo, en el gobierno legítimo obviamente también, y como protagonistas del cambio verdadero, al conocer su proyecto alternativo de nación, en el cual habla acerca de la protección a la fauna existente en nuestro territorio nacional, y también cuando habla de la cartilla moral de Alfonso Reyes, en donde se especifica claramente el buen trato a los animales, tanto de compañía como de trabajo, nosotros decidimos ya complementar nuestra acción política, digamos, de promoción del voto y de impulsión del proyecto alternativo de nación, con la protección a los animales. Nosotros entendemos que para lograr verdaderas acciones, tienes que estar desde donde se toman las decisiones. Desde el poder. Exactamente. Y la única manera de ayudarlos, la única opción política viable, con todo y los dimes y diretes que pueda haber, es Morena. Entonces, por eso decidimos nosotros incorporar su movimiento de regeneración nacional, ya como un grupo dedicado específicamente a la protección animal, y a difundir el proyecto alternativo de nación, en lo que hace precisamente a la fauna, y obviamente con todas las ventajas que el mismo tiene para todos. Yo he escuchado a mucha gente que habla que primero tiene que ser la gente, las personas. Entonces, yo veo que hay un grupo impresionante de personas que están dedicados y decididos concretamente a trabajar con los animales. Yo en lo personal lo apoyo, pero para todos aquellos que no consideran tan importante, porque hay que considerar a todo ese sector de personas que no están sintonizados en el mismo nivel de conciencia, sino que todo va hacia la pobreza, o sea, hacia otros sectores que son menos favorecidos. ¿Por qué en este momento es tan importante el respeto por la vida animal? ¿Cuáles son los factores que los impulsan? Bueno, nosotros estamos convencidos, y muchos estudios nos apoyan, que el derecho a animales es el principio del derecho a animales. Cuando tú aprendes a valorar todas las formas de vida y a respetarlas, te conviertes en una mejor persona, y aprendes a respetar a la mejor persona, hablando de tu misma persona, por ejemplo. Claro, porque todos somos animales. Claro, eso es lo que todo el mundo olvida, que somos animales, diferentes especies, con diferente manera de relacionarnos, como somos nosotros, pero finalmente todos somos animales. Entonces, el maltrato animal, por llamarlo de alguna manera, es algo muy importante, porque el niño que maltrata a un animal quiere mañana matar a una persona. La gente no lo toma muy en serio porque piensa que es una travesura de un niño, o está madurando, o se está viviendo. Y es muy peligroso permitir que el niño, el maltrato animal, una sociedad que permite el maltrato animal, se convierte en una sociedad menos segura para los niños. Sí, y además se sabe que el grado de civilidad de una sociedad se mide con el trato que ésta da a los animales. Bueno, el maltrato animal se da muchísimos lugares, por ejemplo, porque el sacrificio es inadecuado. Quizá el consumo de carne no va a desaparecer, pero sí se puede trabajar dentro de una normatividad clara y eficaz, que mate o que haga el sacrificio de una manera menos cruenta. ¿Ustedes en ese aspecto tienen algún proyecto específico de trabajo? Porque vamos, estamos de acuerdo que si Andrés Manuel ojalá logre llegar a la presidencia, él lo va a poder hacer todo. Pero qué bueno que tenga ahorita un grupo de gente que se está comprometiendo con la sociedad y que está trabajando para el derecho de los animales, para el respeto de la vida de la fauna. Y yo creo que en todos los aspectos, ¿cuáles serían los medios a seguir o cuál es la estrategia que ustedes tienen para trabajar en cuanto a estos temas que ahorita hemos comentado? Bueno, realmente ahorita estamos comenzando por organizar ciertas actividades. Estamos planeando algunas actividades para comentar en respeto animal. Entre ellas está, por ejemplo, bueno, ahorita lo primero que tenemos en mente es comenzar con una... vamos a recaudar firma a nivel nacional para precisamente pedir que el licenciado López Obrador, si llegue a... Bueno, no si llegue, cuando llegue a la presidencia, nos pueda apoyar a abolir la tabromaquia, las corridas de toros, a regular un poco más respecto a los rastros, a los sacrificios, así es. Los antirábicos, ¿no? Porque también parece ser que el maltrato animal en los antirábicos es bastante cruel, o sea... Así es. Es decir, o sea, bueno, queremos precisamente que nos ayuden a legislar respecto al trato a los animales que puedan ellos pasar de ser propiedad privada a sujetos de derecho. Es decir, pues como propiedad privada nosotros podemos tomar un animal y podemos incluso quitarle la vida, puesto que algo que es de mi propiedad yo pueda hacer de lo que yo quiera. Entonces, nosotros queremos que eso pase, pues, a la historia y que, pues, ellos puedan llegar a ser sujetos de derecho. O sea, quiere decir que aunque yo tenga un animal de compañía, no lo voy a sacrificar aquí porque sí, o sea, sino que tengo que dar cuentas jurídicamente, si tengo que dormirlo por alguna razón, o sea, ¿te pasaría a ser un sujeto de derecho? Así es, así es, definitivamente. Bueno, eso es como primera instancia el recaudar estas firmas. Nosotros iniciamos nuestro movimiento como animales con Morena redactando un documento en el cual le pedimos al licenciado que nos pueda ayudar precisamente a toda esta problemática que se vive con los animales. ¿Cuándo se encontraron ustedes con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y él tuvo acceso a este documento? Pues, sí, yo creo que nos debe soñar, nos debe soñar, ¿eh? Me invitan la próxima vez porque yo quiero saludarlo. Así es, definitivamente porque eso fue, digamos, a nivel nacional cuando él estuvo en su gira de campaña. Nosotros nos organizamos para, en cada lugar donde él, bueno, casi cada lugar en donde él se presentaba, se presentaba también uno de nosotros con nuestro documento firmado, se puede decir, bueno, firmado por el grupo y en cada lugar se lo entregábamos. Es decir, iniciamos cuando... Iniciamos en la gira en Nayarit. Después de Nayarit nos vinimos al Estado de México. Bueno, no recuerdo exactamente cómo fue la gira, ¿no? Nos vinimos en Nayarit, en Tepic. El estar dentro de Morena, usted facilita también el acceso. Entonces, compañeros de Morena y Nayarit nos hicieron el favor de entregarlo. En el Estado de México se lo entregó en Teoloyucan, en los Reyes La Paz, en Anticapán, en Coautitlán y Scali, en Coautitlán, México, en Huacalco. Y luego también se lo entregó en Oaxaca, en Morelia y en Guerrero también, y en el acto que tuvo en el Hotel Gilson. Entonces sí tuvimos bastante movilidad, pues usted ya casi no sabe soñar. Oye, pues eso es una maravilla, porque quiero decir entonces que Animaleros con Morena, no nada más estamos hablando de algo que... de una asociación civil que está en la Ciudad de México y en el Estado de México. Estamos hablando de toda la República. Eso es algo muy interesante, porque a veces uno piensa, ahora sí que el egocentrismo, ¿no? Todo pasa aquí en el centro. Ajá. ¿Quién quiere comentar algo ahorita que decía así? No, sí, no nos tenemos que esperar hasta que llegue, hasta que llegue el licenciado a la presidencia. ¿Por qué? Porque la abolición se tiene que dar en este mes. En este mes me imagino que va a haber una votación, no sé, ya se van a sentar los diputados y van a votar, y esperemos que se dé la abolición que todos esperamos, porque ya urge que esos animalitos dejen de sufrir. Estás hablando completamente de la abolición. Sí, de la abolición de las corridas de toros. El licenciado nos va a ayudar a hacer muchas otras cosas más con los animalitos, pero esto ya se tiene que dar ya, muy pronto, ¿no? Entonces, ¿qué más me preguntabas? Bueno, yo también quería agregar que también tenemos, en la parte de las comisiones tenemos una iniciativa de ley que también debe de aprobarse en estos días, que es la de maltrato animal al Código Penal. Ahora sí, si me pega, paga. O sea, ahora sí, va a haber regulaciones, ya va a haber cárcel, ya va a haber multa. O sea, ya puede haber una denuncia directa. De hecho, ya, ahora de hecho ya puede haber una denuncia, y no con penas tan fuertes como las que se están proponiendo ahora, y como ya es de cárcel, ya nos hace 300,000 pesos. Anda, de que sea significativo. Pero ahora sí puedes denunciar el maltrato, el abandono, la tortura animal. El envenenamiento. El envenenamiento, todo eso. Todo eso es tortura. Eso entra en la parte de tortura, y está el organismo, la PAOT, que también es una creación del gobierno del Instituto Federal, junto con las asociaciones protectoras de animales. Tú puedes hablar a Protección Civil, seguir con la Brigada Animal, hacer tu reporte de crueldad, de abuso, de ventas de animales en la calle. Está prohibida. Y entonces la PAOT toma cartas en el asunto, se levanta la denuncia, y los animales también están suicidados, y puede ser una asociación de un protector de la institución. Mira, en teoría zona preciosa, pero yo, por ejemplo, acabo de ir a la zona del centro la semana pasada, y ahí en la zona de Tepito, literalmente, es un mercado impresionante, como tienen ahí a los animales de todas razas, y en unas condiciones hasta aves. Yo te puedo decir que vi a un halcón, que lo tenían de cabeza, boca abajo, y con las alas literalmente atadas, con un alambre. En una especie de jaula, y lo tenían así, y el animal está vivo. Ahora, tú ves a los cuates, y pues como que decirle, oiga, no lo maltraste, francamente, te dan terror. No, pero tú puedes... Pero, ¿cómo se actúa? Puedes hablar, puedes hacer tu denuncia. El chiste es que aprendamos a denunciar. El chiste es que denunciemos, porque todos nos quejamos del maltrato. No, porque ya hablo, ¿eh? O sea. Claro, pero ellos no tienen la facultad. Ellos no tienen la facultad para tomar, y la brigada sí. ¿Ok? Fue lo que viste, hable hacia tu denuncia, y está tenido. La verdad es que de las cosas es que funciona bastante bien. Puede mejorar, puede funcionar muchísimo mejor, pero está muy bien. Está dando el servicio que debe dar, igual que si tú ves un animal atrapado en un carril de alta velocidad, tú puedes llamar, y ellos detienen el tráfico, hacen el rescate, y te entregan al animal. Entonces, sí. La verdad es que es una de las, creo que es una del gobierno del Distrito Federal que funciona bastante. Pues mira, creo que es una maravilla poderlo saber y poderlo difundir por medio de la televisión, por internet, porque muchas veces, quizá por ignorancia o omisión, una vez es noctúa. Por miedo a denunciar, por una serie de cosas, pero eso es muy importante. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué apoyar a López Obrador como candidato y no a gente del PRI o del PAN? O sea, ¿por qué les llama tanto la atención estar con Andrés Manuel López Obrador? Porque hasta se refieren a él con mucha familiaridad y eso me gusta mucho porque hay una cercanía impresionante con él. O sea, pero yo quisiera que le dieran al público por qué él y no los demás. Bueno, nosotros creemos a lo largo de todo este tiempo que haya estado él en la palestra pública, ¿no? Desde que fue presidente del PRD que entregó unos números maravillosos en el partido, como jefe de gobierno también tuvo una gestión impresionantemente buena porque hay que recordar que siempre operó con un presupuesto menor al que la ciudad requería. Y viene también de una lucha social muy fuerte y siempre se ha mostrado como una persona congruente, como una persona de principios, como una persona sumamente honesta y que no ha traicionado a la gente que lo ha seguido. Eso es en principio. En segunda, es el único que ofrece un proyecto de nación en el cual todos estamos incluidos, en el cual se fomentan valores que son sumamente importantes para nosotros como sociedad, como es el respeto, la tolerancia. También habla mucho del desarrollo económico. Su proyecto es un proyecto integral, aunado a la honestidad que siempre ha demostrado y aunado al camino que ya lleva recorrido, nosotros creemos que no es la mejor opción, es la única opción que existe en este país para sacarlo del atraso y del subdesarrollo en el que lo han sumido gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. Para nosotros es la única opción. O sea, es el único camino para lograr este objetivo. Sí, porque además él representa un proyecto de nación y con él está quizá de las mejores personas que existan en este país. Nosotros sentimos que muchos de los avances que se puede dar cuando él tome posesión el 1 de diciembre del año, que es de este año, es que van a llegar con él también legisladores. Claro. Y por lo general los legisladores que provienen de los grupos de izquierda, por llamarlo así, son los menos malos, los menos peores. Y nosotros sentimos que con ellos se puede lograr que todas esas reformas que se han conseguido ya en la Ciudad de México también se consigan a nivel nacional. Ese es también nuestro fundamento. De hecho, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Laura y Mónica, no me van a dejar mentir, uno de los impulsores para la ley de protección al mato de protección a los animales en el gobierno del DCE durante su gestión. Gracias.